Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es momento de continuar con toda la ampliación de el polorósico del tiempo. Observen en nuestro satélite y radar cómo nuestra región se encuentra libre de precipitaciones. Contamos con la presencia de algunas nubes en nuestra área. Sin embargo, estos sistemas de nieve podrían aproximarse a nuestra región y ocasionar algunos leves copos de nieve, sobre todo mañana en horas de la noche. Ahora, este es ha sido el panorama de hoy martes, un día frío, ya que este frío ártico continúa predominando en nuestra región y es que ha sido el causante de este descenso tan significativo en las temperaturas. Actualmente contamos con 30 grados en la capital de la nación y una sensación térmica de 21 grados. Ahora nos espera otra noche fría. Observen cómo las temperaturas oscilan en los altos rangos de los 10 grados como también en los leves 20 grados. Para mañana martes continuará esas temperaturas que se oscilarán en los rangos de los 30 grados. Veremos un leve ascenso casi llegando hasta los 40 grados. Ahora, vean cómo a mediados de la semana y a miércoles y jueves, ese frío ártico poco a poco irá perdiendo esa intensidad permitiéndonos ese ascenso en las temperaturas. Me despido con el pronóstico extendido cortesía de Aquí Weather y vean cómo aunque el jueves podríamos tener unas leves probabilidades de nieve, poco a poco se los cielos estarán mucho más despejados.